Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Para este martes 29 de junio las autoridades notificaron el fallecimiento de dos personas. Se trata de una mujer de 72 y un hombre de 45 años de edad. 99 fueron los nuevos casos reportados en 47 mujeres y 52 hombres. 114 personas más han logrado vencer la enfermedad. 1.851 son los casos activos registrados en la ciudad. De ellos 68 luchan por sus vidas en las unidades de cuidados intensivos. 121 permanecen hospitalizados y 1.662 permanecen en sus casas. En Barranca Bermeja 628 son las muertes registradas por COVID-19. En busca de que las cifras disminuyan, las autoridades de salud hacen el llamado a realizar el pacto por la vida y de manera responsable, cumplir con todos los protocolos de bioseguridad para frenar la cadena de contagios y fallecimientos en el puerto petrolero. Vida y salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.